Las familias de las víctimas de Londres hablan de los suyos. Es el caso de la canadiense Chrysie Archibald, muerta en los brazos de su novio el sábado pasado. Esta declaración de la familia de la víctima señala que había trabajado en un lugar de acogida para sin techo. Algunas de las familias agudían al no matarás ante la incomprensión de lo que les había ocurrido a los suyos. Daniel, el hijo de Elizabeth, murió apuñalado por los yihadistas. Estos ataques son un sinsentido y esta gente dice que lo hacen en nombre de Dios, lo que ya es el colmo, una broma. El primer mandamiento es no matarás. Todas las creencias comparten este principio. Si no fuera la religión, encontrarían cualquier otra excusa. Son unos bárbaros despiadados y unos completos cobardes. Los supervivientes que estuvieron en el momento del ataque intentan aún asimilar las escenas que vivieron en el puente de Londres. La gente estaba aterrorizada, llorando, tratando de huir y de encontrar a sus amigos. Había una mujer a mi lado, corriendo a mi lado, de unos 40 años. Sollozaba y lloraba. Nos dimos un abrazo. Le pregunté si estaba bien y me dijo que había visto gente apuñalada. Anoche, cuando debían haber estado con sus oraciones nocturnas o en las oraciones Tarahuit, resulta que en pleno mes de Ramadán estaban asesinando a gente aquí fuera. No importa lo que tengan en la cabeza, no hay nada, absolutamente nada que justifique este tipo de comportamiento. De los 48 heridos ingresados, la mitad están aún muy graves, tal y como explicó la primera ministra del Reino Unido, Theresa May.